Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Los Protagonistas. El Canelo renunció a su título medio del Consejo Mundial del Boxeo y las negociaciones de su pelea contra Golovkin dieron un giro de 180 grados. Nadie en México cree que la pelea del Canelo con Golovkin va a ser este año. El Consejo Mundial la ordena, ¿qué vas a hacer? Obviamente el Canelo quiere pelear tres veces. ¿Sí la van a hacer este año? Se va a hacer. Como decimos en México, hay que dejarnos de mab***. La historia dio un giro de 180 grados. En vísperas del 24 de mayo, fecha que conforme al reglamento, el CMB puso como plazo para que Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin presentaran una propuesta para aplazar el combate mandatorio entre campeón absoluto y campeón interino y de no hacerlo, proceder con una subasta que los obligaría a aceptar la mejor propuesta económica ofertada por cualquier empresa. Mediante un comunicado emitido esta tarde, Golden Boy Promotions anunció que Saúl Canelo Álvarez renunciaba al título de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo. Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de comentarios a través de redes sociales califican el hecho como un acto de cobardía. Sin embargo, la empresa de Oscar de la Hoya y Canelo aseguran que pese a renunciar al título, la negociación para que Canelo enfrente a Golovkin en el futuro sigue en pie. Sobre la decisión de Golden Boy Promotions, promotora del peleador mexicano, esta es la declaración de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Ellos tienen el derecho de tomar la decisión que les convenga y así fue. Tienen un futuro brillante y no dudo que el futuro junte los caminos y le deseamos mucha suerte al Canelo. El nuevo campeón absoluto de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo es Gennady Golovkin, con lo que Golden Boy Promotions y K2, promotoras de Canelo y Golovkin respectivamente, ganan tiempo y libertad plena para decidir sobre la fecha y condiciones del combate. Aquiles Castañeda Bómer, Azteca Deportes. Eduardo Lamason y también Carlos Aguilar con nosotros para explicarnos qué hay detrás de esta decisión. Bueno, yo quiero tomar primero la palabra, dama, si me lo permites, saludos a todos. Vamos a hablar justamente de la incongruencia que genera Saúl El Canelo Álvarez. Y quiero ser empático con él, con su promotor, con el Consejo Mundial de Boxeo, porque terminado nuestro combate justamente hace apenas un par de semanas, él gritó a los cuatro vientos que era el momento de enfrentar a Gennady Golovkin y que decía que en ese momento nos dejáramos de tonterías y que se ponían los guantes para enfrentarlo. Y de repente oye el reverso de decir, pues abandono el título, no me importa un caramba el título de los medianos y entonces no quiero sentir la presión, pues me habla de que no hay congruencia en las palabras de Saúl El Canelo Álvarez. No comparto ni una sola palabra del SAR en esta ocasión, porque estoy seguro y lo voy a demostrar que lo que sucedió con el Canelo hoy es un asunto comercial, es un asunto de negocios que no tiene nada que ver con ninguna especulación deportiva. Nada, nada de que es cobarde ni nada de que no va a pelear. Yo no estoy diciendo eso, yo nada más estoy hablando de que no hay congruencia en las palabras de Saúl Canelo Álvarez. A ver, hay que explicar por qué Canelo llega a esta posición. Quiero ser empático, dejando claro, no acabo de hablar, quiero ser empático diciendo que a final de cuentas el poder de Oscar de la Hoya y de su promoción como tal, porque es un extraordinario alumno de Bob Arm, como lo es Flamie Werner Jr., le da la posibilidad a él entonces de no poder manejar esta posibilidad. Pero explícanos por qué es un asunto comercial, Eduardo. Oscar de la Hoya no es un buen alumno de nadie. Oye, esta pelea es tan sencilla que Don King y Bob Aron la hubieran solucionado en tres minutos. De la Hoya lleva varias semanas y no puede porque esa es la diferencia entre la inteligencia de Don King y de Bob Aron con la inteligencia de De la Hoya, que no puede porque él no entiende lo que está pasando. Les voy a explicar. Tenemos por un lado a un señor que se llama el Canelo Álvarez, que vende 600 mil pagos por ver a 70 dólares, son 50 millones de dólares. Tenemos por el otro lado a un señor que se llama Gennady Golovkin, que vende, digamos, 150 mil casas a 50 dólares, son 7 millones y medio de dólares. Es decir, la proporción es 80-20, es muy sencillo, así se arreglan las peleas con esos porcentajes y con ninguna otra cosa. De manera que, ¿qué están discutiendo? El Consejo Mundial de Boxeo le está pidiendo al Canelo, o se lo estaba pidiendo hasta hoy a mediodía, una subasta en la que le prometían 70-30 como manda su reglamento. O sea, el Canelo tenía hasta hoy a mediodía un título que vale muy poco y que le estaba costando demasiado dinero, demasiado dinero, porque además existe esa estupidez, esa barbarie de los organismos de estos tiempos, que han creado los títulos interinos. Entonces, como Gennady Golovkin es campeón interino, le estaba diciendo, Gennady, no vas a ganar 70-30, como dice, digo, Canelo, no vas a ganar 70-30, como dice el reglamento, van a ganar 60-40. ¿Cuánto le cuesta en una pelea al Canelo eso? 10, 15, 20, 25 millones de dólares, señores. Eso es lo que pasó el día de hoy y no pasó ninguna otra cosa. Es muy interesante lo que dice Eduardo. Me informan que tenemos en la línea telefónica a don Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Don Mauricio, buenas noches. ¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Cómo lo recibe el Consejo Mundial de Boxeo? Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas noches, con mucho gusto. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Ya Eduardo lo dijo, está contra el poder de lo que Eduardo puede opinar. Es complicado ir en contra. Ahora, si él dice que el cinturón no vale nada, pues, esa es su opinión y la respetamos. El cinturón no vale nada por culpa de los dirigentes que tiene el Consejo Mundial de Boxeo. En la época de don José Sulaiman, que estaban Muhammad Ali, Tyson, Monzón, Julio César Chávez, nadie tiró a la basura un cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. Ahora, se lo acaba de hacer Coto hace cuatro meses, lo acaba de hacer hoy el Canelo, pero eso no es nuevo, eso viene desde Paquiao. La gente debería saber que de las últimas 32 peleas de Paquiao, 30 fueron de nivel de Campeonato Mundial, pero no fueron por el Campeonato Mundial. La mitad solamente. La gente cree que Paquiao peleó por Morales o con Barrera o con De La Hoya por el Campeonato Mundial. No peleó por el Campeonato Mundial. Bueno, me están explicando para Margo, va a hablar Eduardo. Sí, no, adelante. Don Mauricio, por favor. La primera decisión de José Sulaiman fue quitarle el título a Muhammad Ali. Se lo quitó, pero ahí lo quería, no lo tiró a la basura. ¿Me vas a dejar hablar o no? Por favor, señor. El Consejo Mundial de Boxeo es de principios y de reglamentos. Coto no aceptó seguir el reglamento, se le quitó el título o él lo dejó. El Canelo no acepta seguir el reglamento, deja el campeonato. La primera decisión de José Sulaiman fue quitarle a Muhammad Ali el campeonato, así como a Riddick Bowe. No me vengan a comparar con mi papá, porque es lo más grande que tengo en mi vida y es lo más sagrado. Y lo único que tengo es seguir sus principios, señor Lamazón. Yo creo que nos estamos enviando del tema. El asunto tiene que ser muy claro para la gente. Yo creo que si vamos a poner por encima de una pelea de boxeo el negocio, no dudo que el boxeo sea un negocio. Pero también hay declaraciones y hay que hacerse responsable por esas declaraciones. Eduardo toma esa línea muy respetable. Yo creo que hoy por hoy el Canelo Álvarez debería definir esa posibilidad de enfrentar justamente a Gennady Golovkin. Si los títulos no, si los títulos sí, bueno, nos hemos dado cuenta que los organismos empiezan a pesar menos. Hoy por hoy el deporte tendría que poner a Gennady Golovkin enfrentando a Saúl Canelo Álvarez. Si yo le voy a aplaudir a la decisión del Canelo Álvarez de no tomarla, yo no la tomo. Si la quiere aplaudir, Eduardo, que la aplauda. Él ya es canelista cuando no era canelista. Pero bueno, adelante, Eduardo. Yo estoy observando las cosas y cumplo con mi conciencia de decir lo que creo que debo de decir. No me han refutado las razones que yo di por lo que sucedió hoy, lo que sucedió con el Canelo. El Canelo estaba defendiendo dinero. Lo hacen más o menos como pueden. Yo pienso, no soy canelista, creo que el Canelo anda perdido. Me parece muy reprochable un muchacho que no está aconsejado, que no está manejado por de la olla, de la olla no puede manejar nada. Y el Canelo sobre el ring dice, dejémonos de mandadas. Dijo mandadas, ¿verdad? Esa es una cosa absolutamente incorrecta que le hace mucho daño al boxeo. Tendría que haber comportado como un campeón del mundo y decir, voy a pelear, eso es todo. Don Mauricio, ¿no habría una manera de encontrar ahí un punto medio donde pudiera encontrarse con un día de boxeo, con Oscar de la Olla, con Canelo Álvarez, o ya se rompió este asunto? El reglamento es muy claro. Cuando hay un proceso de subasta, los promotores pueden pedir una modificación de los porcentajes. Si ellos hubieran pedido una modificación del porcentaje, se analizan los números, se manda votación. Y Eduardo Lamazón conoce eso porque él fue 24 años secretario efectivo del CBB. De un Consejo Mundial que hace muchos años que no existe. Mauricio, ¿pierde credibilidad Saúl Canelo Álvarez o su propia gente, Golden Boy, al momento de tomar esta decisión? Él tiene la opción de tomar, él cree que se va a construir una pelea más grande conforme el tiempo. Nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas para el Canelo. El día de hoy nuestro campeón es Gennady Golovkin y el boxeo sigue adelante. Sigue para atrás, sigue para atrás, es otra barbarie. Ahora reparten los títulos en lugar de que se ganen sobre el ring. ¿Cómo que hoy a la mañana Gennady Golovkin no era campeón del mundo y ahora sin pelear es campeón? Yo diría que es un acto demencial, pero no creo que sean dementes, creo que son ignorantes de lo que está pasando. No se puede conducir el boxeo como lo están conduciendo. No se puede, están haciendo cosas indebidas. Pero ¿hasta dónde se le salió ya de las manos a los organismos eso? ¿Hasta dónde es más una cuestión de promotores y de bolsas? Lo dices bien, Toño, eso es un asunto personal entre Eduardo y el Consejo Mundial de Boxeo, pero donde yo voy es que tienen que aterrizar los promotores, son los que terminan por mandar dentro de los organismos. Pero es importante que haya un organismo, es importante que haya también una figura, un alto comisionado. El asunto es que el dueño de los boxeadores son los promotores y ellos deciden con quién enfrentarlos. Eso es triste para el boxeo, pero al mismo tiempo creo que respecto a la decisión de Saúl El Canelo Álvarez y de Golden Boy, quiero ser empático con ellos, pero al mismo tiempo, entonces ¿para qué hablo Saúl? Esa es la incongruencia que a mí no me llama para dejar claro la resolución de este combate. Hoy el combate y seguramente la tristeza que embarga a todos los organismos es ver cómo hoy hicieron de lado al Consejo Mundial de Boxeo por un asunto que tiene que ver con dinero. Don Mauricio Leymán, muchas gracias. No sé si quiere agregar algo a esta mesa de debate. No, simplemente agradecerles la oportunidad. Los temas personales se deberían de tratar en otro foro, pero yo con mucho gusto estoy con la frente en alto y le doy la bienvenida a Golovkin como el campeón y las puertas abiertas para El Canelo porque el camino se encontrará en el futuro. Gracias por tomarnos la llamada, don Mauricio Leymán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, por hablar frontalmente de este asunto y que todo vaya bien para el organismo. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. ¿Alguna conclusión de todo esto? O sea, el boxeo ha cambiado mucho. Tú no lo has expuesto en los últimos 20, 30 años. Ha cambiado el negocio. Estamos pasando la peor época en la historia del boxeo, desde la dirigencia. Los cuatro organismos ya... Pero por la dirigencia. Se han debilitado tanto que les suceden estas cosas, pero ellos se enojan cuando los criticamos, cuando les señalamos. Nunca tenemos razón. Ellos tienen razón y siguen para adelante. Cuando les digo que no se puede cambiar una decisión en la opción, no se puede. Mauricio me mandó a la fregada hace dos o tres meses y ya no lo he vuelto a molestar. Imagínate que un partido de fútbol terminara 3 a 2 y el martes en la reunión de Mauricio, o el que sea, en la oficina deciden, no, el último gol no vale, ahora terminó 2-2. ¿A dónde iría a parar el fútbol? Bueno, a donde ya fue a parar el boxeo, porque peor no puede estar. Bueno, yo sí quiero dar la conclusión a esto como tal. Creo que a final de cuentas, Oscar de la Hoya está buscando alguna opción justamente para Canelo Álvarez. La opción era Gennady Golaukin. Repito, quiero ser empático ante un hombre que no está teniendo confianza con alguien que ya levantó la mano y dijo, yo quiero enfrentarlo. ¿Por qué soy empático con Canelo? Porque creo que él quería enfrentarlo y hoy Oscar de la Hoya no le da esa posibilidad. Ahora, existen otros organismos. Estamos pensando que está vacante el título Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo. Se dirime justamente el próximo sábado. Y atención, la Organización Mundial de Boxeo ya levantó la mano para decir, bienvenido, Canelo Álvarez. Si quieres tener esta posibilidad conmigo, aquí yo te abro las puertas. Ganancia de pescadores. Claro, y porque a final de cuentas, los promotores están dominando por encima de los organismos. Yo creo que, por eso te digo que Canelo Álvarez tiene que ser congruente y tiene que exigirle a su promotor que lo ponga a pelear con Gennady Golaukin. Para cerrar esto, lo único que tendría yo que decir es que le haría muy bien a Canelo Álvarez en Gennady Golaukin. Olvídate el resultado. Los mexicanos queremos ver un hombre respetado arriba del cualátero. ¿Pierde o gane enfrentando a Golaukin y se gane ese respeto? El promotor va a querer cuidar su mina de oro. Y entre más le dure, mejor. Muy rápido, muy, muy rápido. ¿Quién pierde? ¿Quién gana en esto? ¿Y cómo amanece mañana el boxeo? Muy rápido. Bueno, pues pierde el boxeo sin duda alguna. Y la opción que queremos ver es tarde o temprano a Gennady Golaukin contra Canelo Álvarez. Van a pelear. El año que viene yo creo que van a pelear. La pelea es cara, la pelea es buena, la pelea es deseada por la gente y hay forma de arreglarla. Eduardo, Carlos, muchas gracias. Gracias, hasta luego.